Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuarno, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día martes 25 de enero de 2022. Bueno, comenzamos con la acción de Facebook que finalizó el día lunes a 308 dólares con 11 centavos, tendencia bajista de gráfico de una hora, pero con alguna recuperación de última hora para el papel. Esto va a suceder, como veremos, en todos los papeles analizados con objetivos en 312,20, 317,05 y 320,80. A la baja, 305,15, 299,80 y 295,05 con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista de la acción tiene un 61,8% en 312,40. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista. En tanto, Apple finalizó el día lunes a 161 dólares con 51 centavos, una tendencia bajista de gráfico de una hora con una línea de tendencia en esa dirección que une estos últimos máximos descendentes, cuyo punto de apoyo en apertura del día aparece en 164,90, antes 164 y por debajo 160,25 y 158,55, formando lo que puede ser una isla de vuelta. El precio, claro, está para eso deberá abrir con gap importante, dirección alcista, con indicadores que se prepara justamente para un movimiento de este tipo en la apertura de hoy. En cuanto a Amazon, finalizó el día lunes a 2.885 dólares con 83 centavos, también con tendencia bajista de gráfico de una hora, con soportes en 2.840 y 2.810 dólares, al alza las zonas de 2.928, 2.965 y 3.015, queda un gap que nos cubrió, el precio entre el viernes y el lunes en 3.030,70. Los indicadores también presentan señales alcistas, pero muy moderadas por ahora, sin ofrecer una recuperación importante del papel, por lo menos en la parte de Google. En tanto, finalizó el día lunes a 2.600 dólares con 18 centavos, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas pese, al movimiento fuerte a su favor en las últimas horas de la víspera, con objetivos en 2.640 y 2.660 dólares, a la baja 2.592, 2.570 y la zona de 2.550 dólares. Los indicadores también con señales claramente alcistas, anticipan un movimiento favorable al papel, pero que se verá limitado, sobre todo cuando se encuentre con esta línea de tendencia, de la cual finalizó muy cerca el precio el día lunes. En cuanto a Tesla, finalizó el día lunes a 927 dólares, con una tendencia también bajista, de gráfico de una hora luego de llegar a 852 dólares, un mínimo que no tocaba desde octubre pasado, con soportes en 905 y 875 dólares al alza, 938, donde deja un gap justamente entre viernes y lunes, luego 963 y 988 dólares, zona de mínimos anteriores, que por supuesto se convierte en resistencia, con indicadores que ahora ofrecen señales alcistas en todos los casos, promoviendo una ganancia adicional del papel, por lo menos en la apertura de la fecha. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias. Gracias.